Viernes se reunirán en nuestro país dos ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se encontrará en la ciudad con el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, quien realiza una gira de trabajo por América Latina y la cancillería de la nación, Cristian Freeland. Todos estos encuentros marcados en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Por cierto, el propio secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, realiza una gira de trabajo por Washington y prevé reunirse con John Kelly, jefe de gabinete del presidente estadounidense Donald Trump. Aquí tenemos conectado el micrófono. Su amigo, su cuate, su compadre, su qué, su hueso, pues, de Videgaray, aunque no le guste, aunque se enoje su directora de comunicación social. Es altamente reactiva la señora. Vecina de la camioneta. Y ahora vamos a ver. Una recomendación por ahí. Sí, grabó correctamente. Vamos a ver si es cierto. A ver, regresamos un poco la grabación. Y ahora le ponemos play. Voy a quitarme una de estas audífonos, ponerlo aquí y subirle. Y eso es todo. Voy a quitarme una de estas audífonos. 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 Gracias.